...más que esté con nosotros aquí en el programa. Y también nos acompaña Alfredo Hernández, psicoterapeuta, que está con nosotros, repito, su número telefónico, ahí en pantalla, 305-270-5305, 305-270-5305. También pueden ponerse en contacto con él con arroba alfredoayuda. Ahí lo tienen. Bienvenido, Alfredo, gracias por estar aquí. Manuel, siempre que... a ver, estamos hablando siempre, y sobre todo aquí en las noticias, ¿no?, de problemas con los jóvenes, malas noticias, problemas de deserción escolar, de drogas, de violencia. Y sin embargo tú vienes ahora con una historia de éxito, de cambio. Cuéntanos un poco esa historia, ¿cómo lo logras? Para mí era ver, poner los estudiantes con algo que les interesaba. Entonces en la escuela, la población de la escuela estaba muy baja, teníamos 600, 700 estudiantes y necesitábamos subir la población. Entonces empezamos un programa de ley, un programa de Cambridge, para los muchachos que están interesados en carrera de ciencia, de matemática, abogados, también de jueces. Y empezamos a reclutar los estudiantes de todo Miami-Dade con un programa que se llama Magnet Program. Entonces fuimos subiendo la población de los estudiantes y pudimos empezar programas como de arte, de música, de coro, programas de deportes, y tratar de como motivar a los estudiantes para lograr éxito académico y también para ver lo que les interesa. Y subimos la población de 700 a casi 1,100 en la escuela. Ahora estamos a 1,100. Y bajamos los niños que se retienen, o sea que nos pasaron de grado a grado. Estábamos como a 16% y ahora estamos como en 2%. Casi todos los muchachos pasan de grado porque están interesados en la escuela, les gustan. Y ha cambiado bastante y es una escuela muy buena. Tengo unos maestros fantásticos, un equipo muy... Todos estamos en la misma página para tratar de ayudar a los estudiantes. ¿Qué tiempo llevas en la escuela? Este es mi quinto año. O sea que has podido conseguir esto en un proceso de 5 años aproximadamente. Sí, sí, sí. Siempre se habla de que es difícil llegarle a los jóvenes. Te estaba escuchando y creo que lo fundamental, más allá de los medios, más allá del dinero, más allá de las barreras, de las dificultades, es el poder tener ese contacto directo con el joven y hacerlo sentir como que a uno le importa lo que él piensa, lo que él siente, lo que él quiere. Exactamente. Por ejemplo, tenía dos estudiantes que este año vinieron y dicen que queríamos hacer un club de anime. Y le dije, ¿anime? ¿Qué es eso? Y yo, ¿no podemos tener animales en la escuela? Y le dije, no, es un club de pintar chino o japonés. Y le dije, bueno, búscame 40 muchachos que estén interesados. Yo hubiera preguntado lo mismo. Exacto. Y le dije, bueno, encuéntrame 40 muchachos que estén interesados, una maestra que va a quedarse y lo hacemos el club. Y vinieron los muchachos con sus planillas y empezamos el club de anime. El año pasado era un club de pescar. Es buscar una área común que le guste. Aunque a mí no me interesa, es más para ellos. Igual que a los hijos míos, les encanta el fútbol, el soccer. A mí, creciendo, nunca jugué el soccer. Pero tengo que cogerle amor al soccer porque a ellos les encanta el soccer. Y igual que a los muchachos míos. Yo les digo, desde las 8 y media hasta las 4 son todos mis hijos. Entonces, si les interesa algo, hay que ver, darle la avenida para hacerlo y para hacer algo positivo. Alfredo, ¿cómo lo ves tú por tu experiencia? ¿Cómo ves lo que él nos cuenta? Me llena de alegría escuchar lo de él hablar. La verdad que le da una emoción el ver como... Cuando uno le dedica, de verdad, al tiempo y la atención a la juventud... Eso es además ejercer una profesión con pasión, con ganas de hacerlo. Exactamente. Hay que nacer y amar lo que uno hace. Yo creo que es la muestra, ¿no? Y como padres a veces nos frustramos y a veces nos enganchamos con lo que pensamos que ellos deberían ser. Lo que creemos que es lo mejor para ellos. Y él no está buscando lo que él cree es mejor para ellos. Él está escuchándolo a ellos para permitirle que ellos se conviertan en lo que ellos saben que es mejor para ellos. El truco es como tú le estás diciendo. Es como yo me conecto. Fíjate cómo él se conecta. Los escucha. Qué es lo que a ellos les interesa. Y los encuentra donde están. Aquí el truco siempre es... No es donde tú quieres que tu hijo esté. Es encuéntralo donde él está y de ahí ayúdalo a dar el próximo paso. Eso se logra escuchando. Si tú... Y fíjate, el truco de escuchar no es solamente que yo sé lo que tú me acabas de decir. Es yo te voy a dejar saber que yo te entendí repitiendo lo que tú me acabas de decir. Parafraseando, invitando más información, haciendo resumen. Saber que me escuchaste. Sí, pero eso tiene un poder increíble. Cuando tú logras que una persona sienta que tú lo has escuchado, él va a recibir mucho mejor. Entonces, lo que tú le tengas que decir. Y ese es el truco con los hijos. Que parece sencillito, pero lleva práctica. Complicado. Manuel, hablamos del caso de los profesores. Tú como director de la escuela. Los chicos. Pero hay otro elemento en todo esto que es la familia, los padres. ¿Cómo has hecho para involucrar a los padres y que sean parte de esa historia de éxito? Bueno, nosotros tenemos consejeros por la tarde, después de la escuela. Para ayudar a las familias teniendo problemas con los niños en la casa. También con el PTA, que es el de los padres. Cogemos fondos para ayudarle a los niños que tienen necesidad. No todos los niños viven en Miami Lakes. Muchos de ellos no viven en Miami Lakes y tienen necesidad de comida. Y colectamos fondos para ellos. Hacemos muchas cosas para la comunidad, para que los estudiantes se sientan que no solamente somos en la escuela. O sea, hay un mundo afuera de la escuela que necesita ayuda también. Los padres también le damos, hay clases de inglés en la escuela. Y eso te quería preguntar, ¿hay muchos latinos? Sí, como 87%. Un porcentaje altísimo, muy alto. Sí, sí. Y le damos soporte a la familia. ¿Les cuesta trabajo, no solo al estudiante, al joven, sino a la familia, esa adaptación? Que vienen de América Latina, desconocen el idioma, son costumbres totalmente diferentes, las leyes diferentes. ¿Les cuesta mucho trabajo esa adaptación? Sí, pero tenemos clases para los niños que no hablan inglés, que vienen. Pero lo más difícil es, muchos de los niños que vienen de otros países hacían muy bien en la escuela y llegan y no entienden el idioma. Entonces, le damos tutoría en su idioma también, para que sigan avanzando, como por ejemplo la matemática o la ciencia, para que no vayan atrasando. Y a la misma vez enseñándoles el inglés, para que vayan superando en esa área. Y eso, normalmente, es lo más difícil. O vienen de un lugar que es la escuela chiquitica, 400, 300 niños, y ya vienen a una escuela con mil niños, y es un edificio grande. Y es costumbres, pero los niños en esa edad son increíbles. ¿De qué edad a qué edad? Empiezan de 11 o 12 y terminan como 14. Es una edad difícil, ¿eh? Es una edad comiquísima. Me encanta, me encanta esa edad. Vienen de babies y ya cuando salen en octavo grado, ya muchos de ellos se ven pasos que van. Y es increíble verlo de 11 a 14. Es muy lindo y me encanta. Se le ve además con el amor, ¿no? Que habla de los muchachos. De verdad, y tiene una alegría en el corazón, él lo dice. Sí, sí, sí. Fíjate, es que tenemos que ver a nuestros adolescentes, porque esto es lo que es normal, lo natural es esto. Lo que no es normal, lo que no es natural es lo que a veces vemos en las noticias. Gangas, drogas, eso es una muestra de que hay algo que no está bien. Porque lo que debería suceder es que casos como estos es lo que predomina, porque es el estado natural del ser humano. Nosotros tenemos un equilibrio y un balance que todos lo tenemos físicamente, mentalmente y emocionalmente. Cuando uno le provee al muchacho el ambiente correcto, él va a lograr obtener metas saludables y sanas. El problema es cuando empezamos a no atender esas necesidades básicas que ellos tienen a veces. Y desafortunadamente cuando hay noticias que llegan a la prensa es cuando hay un asesinato, uno cortó al otro. Pero en verdad yo creo que si tú miras a la juventud hoy en día, es una juventud que tiene deseo de vivir sanamente. Ah, que hay un consumo de drogas. Sí, ciertamente, que tienen unos errores, pero la mayoría de lo que tú estás escuchando es que obviamente logró capturar a un grupo de ellos y hicieron un cambio radical, afortunadamente. Ahí quería ir, él habló de las drogas. Hay tres temas de los que quería preguntarte, Manuel, y tienes que haber tenido algunos de estos casos. ¿Cómo los enfrentan? El caso del bullying, que se habla mucho de esto, la violencia que va ligado a las pandillas juveniles y también las drogas. Bueno, con el bullying, una de las cosas más importantes, como dijo, es tener la línea de comunicación abierta, para que los niños se sientan cómodos. Y es salir de mi oficina, mis subdirectores salen de la oficina, los maestros salen de la oficina, para que los muchachos se sientan cómodos. Y digan, mira, tengo un problema con este muchacho, este muchacho me está molestando, esto está pasando. Y poder cogerlo inmediatamente. Tenemos consejeras, un trust counselor, que trabaja con mediation entre muchachos. Tenemos estudiantes que hacen mediation, ¿cómo se dice mediation en español? Mediación. Una mediación. Una mediación. Entre ellos mismos, o sea, un niño. Una intervención. Exacto, si no son casos serios, un estudiante hace la intervención entre los dos. Entonces, lo que pasa es, esos muchachos que se entrenan como para hacer la intervención, lo hacen algunas veces en la cancha de básquet, afuera en la cafetería. Dicen, oye, mira, vamos a hablar de esto, esto no podemos ir al nivel de la violencia. Y también, tenemos una policía de escuela que hace muchos programas sobre enseñarles a los estudiantes las consecuencias. Muchos de ellos no piensan, como son niños, no piensan, ah, si hago esto, si me llevo un caramelo o no. Pero cuando ya estás de 14, 15, 16 años, las consecuencias son mucho más serias. Y ella le explica de eso. Y así es como manejamos esos temas. Toda acción tiene una consecuencia positiva o negativa y hay que ser responsable por eso. Exacto. Y lo más importante de una escuela es separar las acciones del muchacho. O sea, usted dijo algo inapropiado. No es que tú eres un delincuente o tú eres una falta de respeto. Lo que usted dijo era falta de respeto y no es apropiado para la escuela. Y así no insultamos al niño. Y yo le digo a los estudiantes míos, le hablo como le hablo a usted y a usted. Somos iguales con el respeto de un adulto. Y yo le digo, y tiene que hablarme a mí igual. Y entonces eso hace una cultura en la escuela positiva. Le dan el cedo a uno de ir a esa escuela. Mira, es que lo que él está describiendo es tan sano. La manera más sana que se puede hacer. Aquí el tema del bullying a veces lo trabamos y lo convertimos como en algo demónico. Estos muchachos que le dan golpe a los demás. En la escuela donde uno aprende esa destreza, a cómo resolver el conflicto. Los niños de pequeño somos egoístas, somos egocentristas. El universo irá alrededor de nosotros. Entonces la pelota está y el niñito qué hace. La pelota es mía. Y con el papá y la mamá es el que te enseña. No, tienes que compartir. No, la pelota era del otro. Pero el resto de las estrategias, de esas herramientas para nosotros resolver conflictos, lo vamos adquiriendo en los años de la escuela. Uno no lo puede ver como que los muchachos están peleando. No, ellos lo que están es aprendiendo a adquirir esas herramientas. ¿Qué están haciendo ellos? Poniéndose disponibles, hablando con ellos, estando accesibles. Para cuando hay un conflicto vamos a atenderlo. El problema no eres tú. El problema es que tenemos que resolver ese conflicto. Y yo creo que es muy sano de la manera como lo está atendiendo. Así es. Por cierto, el que hablaba de Manuel Sánchez, que le dieron el premio, ganó ese mejor director de escuela de Miami-Dade. El premio al subdirector del año fue Gabriel Quintero, del centro Kenwood, que es en Kendal, según me mencionabas anteriormente. Cinco años en la escuela, vemos los resultados, ¿no? Y me imagino que debe darte una gran satisfacción el ver cómo decías que había un 16% de los alumnos que repetían un curso y eso es solamente un 1%, que eso es fundamental. ¿De dónde salen estas ideas? ¿Cómo lo estudiaste, lo viste, lo aprendiste? ¿Cómo salen esas ideas para ponerlas en práctica? Esa es una buena pregunta. Hay que ver el ambiente de la escuela, hay que ver los maestros y ver las ideas de ellos. Aunque ese premio es subdirector del año, para mí es un premio de la escuela, porque es el equipo entero. Entonces, es ver el personaje, conocer a todo el mundo y saber lo que usted hace bien y poder manejar los programas por eso. Por ejemplo, mi primer año quería tener un equipo de fútbol y busqué una persona que no quería hacerlo y no fue bien porque no le interesó, no quería. Yo lo forcé. Dije, déjame ver lo que le interesa a los estudiantes y a los maestros y tratar de manejarlos juntos. Y con eso pudimos hacer los cambios, porque le interesaba no solamente a los estudiantes, pero también a los maestros. Por ejemplo, el programa de ley, teníamos una señora que le encanta de ley, está ahí, Mr. Garza. Y dije, bueno, vamos a coger lo que ya tenemos y llevarlo a otro nivel. El Cambridge, que tenemos de matemáticas y ciencias, lo tenemos aquí. Vamos a abrirlo para todos los niños de Miami-Dade. Si quieren venir y no vienen a Miami-Lakes, pueden hacer una aplicación y ir a la escuela. Y abrimos eso. Y así fue poco a poco. No es algo que yo dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer y eso es la ley de Dr. Sánchez. No, es el equipo junto. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa, haber convertido este tiempo con nosotros. Ha sido un placer, ¿no?, y escuchar esta historia de éxito. Y ojalá en los noticieros y en los programas tuvieramos muchas informaciones y muchas noticias como esta. Gracias nuevamente. Alfredo, gracias por haber estado aquí en el programa de nuevo para que puedan comunicarse con Alfredo Hernández, 305-270-5305. Ahí está el número, va a aparecer en pantalla. Ahí lo tienen, 305-270-5305. También arroba alfredoayuda para que puedan ponerse en contacto con él. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Al regreso, exoneran al comisionado de Miami-Dade, José Pepe Díaz. Él enfrentaba cargos por conducir su motocicleta bajo la influencia del alcohol y exceso de velocidad. Ahora, ¿cuál fue el costo político de este incidente? ¿Y qué pasará con su carrera? Ahí lo tienen al comisionado. Volvemos.